...se puse aquí y las cosas y yo no hice nada, así que voy a tratar de ser lo mejor que pueda y que lo puedan entender y que disfruten, o que yo disfrute la presencia de ustedes. Gracias. Inti Cacán, gruñe el viento blanco enojado con la nieve, que se pega la falda de los ceros y no se debe llevar. Inti manda a Guayra que sobe con fuerza, quiere mirar al viejo con la mentura y flejarse los alares, darle vida al Cacán original, que danse flamengo, la farina haga su mirada, la llama, la vicumina, la oveja, dé su lana alterada, la semilla está dormida, Inti la quiere despertar, para renovar la vida con la hembra preñada volver a comenzar el año de los caballos. Inti manda la lluvia que calme la sed de la pacha, moje su garganta de invierno para que florezca en febrero a Antofarasta. Antofarasta. Qué hermoso. Muchas gracias. ¿Y qué otro más? Otro, yo estoy tomando tiempo, otro poema y vamos a aplaudir cuando digan gracias, así que andamos por terminado y a veces nadie se aplaude para que no se rompa el clima. El cabello es brotazo, Inti sabes lo que es, Inti sabes lo que es, Dios. Cuando uno llega a Antofarasta a la sierra, encuentra ahí una isla de más alto negro, que son rocas volcánicas, son las primeras que salen de los volcanes, un color negro, y a la gente le llama la atención porque me entienden muy energéticas. Cierto. Y de viaje con mi esposa, con la cual estoy de moño hace 35 años, viajamos siempre, que somos veteraneros, y impusimos cuando tiene esa esposa enamorada que tenemos todavía, gracias a Dios la Virgen, se ofrece un reto. Isla de Basalto. En la isla de Basalto, encuentran ríos negros, el remolino de viento, los dos caímos al suelo. El sol brilla en los ceros, el viento sopa lento, el remolino de besos, los dos caímos al suelo. Mis brazos calientes volvieron a tu continente, el remolino de besos, los dos caímos al suelo. Nuestros labios se ambiente, le dirigieron la roca negra. La isla se convirtió en un lago de agua fresca, desnudo. Llenos de amor nos bañamos en la roca suelta, con nuestros cuerpos calientes, conjugamos el verbo en todo su tiempo. Un saludo. Una más. Un saludo aquí. Qué cinta. No se ha faltado muy. Acá cerca de la montaña, aparte de esta parte, son muy verdes, muy llenas de agua, muy lindas para ir a descansar, quedando el rodeo, la punta, en los pasos y originales. Y cuando uno está enamorado de esas noches, de luna llena que tiene Catamarca, son tan hermosas, que al que tiene que vivir, el que es poeta, o al que siente poeta, le escribe a veces sin decir nada. Entonces, estando ahí en la montaña con mi señora, salió la luna y como se puso celosa, la luna es el que puse nosotros. Nos abrazó la noche. Nos cubrió con las estrellas. La luna celosa se posó entre los celos. Los tres nos descubrieron dándonos un beso en aquella primavera y un ardiente noviembre. Tanta pasión fuiste en aquel beso, que el viento se llegó y acarició su pelo. Mis manos recorrieron todo su universo. Con los ojos cerrados, hablaron nuestro cuerpo. Ok. Muchas gracias. De igual. Ahora...